Datos del Tiempo Muy buenas tardes a todo el país, a continuación vamos a dar a conocer los datos del tiempo para que usted sepa cómo van a estar las temperaturas para esta jornada. Damos inicio con la ciudad de Santa Cruz, estas son las temperaturas para hoy. Tenemos un cielo nublado, sin embargo, son altas las temperaturas para Santa Cruz con un actual de 26 grados. La mínima con la que amaneció Santa Cruz fue de 20 y una máxima de 27 grados centígrados. Continuamos nuestro recorrido hasta el norte del departamento para Montero. Pero predominan nuevamente altas temperaturas, el cielo nublado con un actual de 27 grados, la mínima fue de 19 y una máxima de 28 grados. Al sur del departamento de Santa Cruz para Camiri, tenemos nuevamente el cielo nublado, calma las lluvias, sin embargo, debe tomar precauciones con una máxima de 25, la mínima fue de 13 y una actual de 24 grados. Me acompañan hasta los vales, para Valle Grande, estas son las temperaturas. Tenemos un cielo nublado con un actual de 18, la mínima fue de 11 y una máxima de 20 grados. En nuestro recorrido por todo el departamento de Santa Cruz, saludamos a la gente de Roboré. Para hoy, predomina un cielo parcialmente nublado con un actual de 29, la mínima fue de 19 y una máxima de 31 grados. Me acompañan hasta San Ignacio de Velasco para saber hoy cómo estarán las temperaturas y qué precauciones tomar con un cielo totalmente despejado. Con un actual de 31, la mínima fue de 18 y una máxima de 32 grados. Nos vamos hasta Puerto Suárez, la zona más calida de Santa Cruz. Para hoy, nos espera agradables temperaturas. Tome precauciones, saque el protector solar con un cielo totalmente despejado, con un actual de 30, la mínima fue de 19 y una máxima que llegará por la tarde hasta los 31 grados centígrados. Para que usted empiece a planificar sus actividades, vamos a dar a conocer los datos del tiempo en los próximos tres días para Santa Cruz. Damos inicio con domingo. Aproveche a realizar actividades en familia. Son agradables las temperaturas con un cielo parcialmente nublado, con una mínima de 19 y una máxima de 28 grados. Lunes, dando inicio a sus semanas, son altas las temperaturas. Tenemos una mínima de 18 y una máxima de 30 grados. Martes, aumentan las temperaturas por la mañana con una mínima de 19. Por la tarde, se mantiene con una máxima de 30 grados centígrados y el cielo parcialmente nublado. Esos fueron los datos del tiempo. Muchísimas gracias. Y usted continúe muy bien informado en Telepaís Meridiano.